Hola a todos y a todas, vamos a continuar en un nuevo capítulo de Legend of Zelda Majora's Mask. Si no les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el episodio anterior ya hemos obtenido la flecha de luz, el cual podemos disparar luz en algunos bloques con forma solar, aunque no haya reflejado alguna luz, lo cual puede ser benéfico. Y ahora nos quedamos en donde voy por el cofre en mi forma Deku. Tengo que volar los Deku, como dije antes, todas las formas van a participar en esa aventura, en el templo. De todos se necesita participación. E incluso en el templo de la montaña del pico nevado, el cual tiene una flor Deku para que Deku viaje para la pesca. Bueno, el dinero no importa, pero me he reventado la cara con ese coso. Bueno, no importa. Y ahora, aquí hay lava y nos transformamos en gorón. Nos queda muy poca, muy poca magia para bromas. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, muy poca magia para las personas y las cosas vargas. Tenemos que ver qué pasa. Adelar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Analecemos aquí ... Aquí, la situación... Me, me... 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 Que falso... Me... Canalizar... Me quiero decirte, Ocho cuartos... con lo de las asas como que no es nada importante bueno tenemos la defensa y la magia al tope la defensa tenemos buena defensa y listo oye vamos a analizar vamos a analizar y listo no movamos el bloque primero movamos el bloque y luego si volteamos el link se supone que debes empujar a no moverlo eso es ven chico y esa es aquí armeamos lo que son flechas y magia con esos chuchus los chuchus ahora disparamos aquí y volamos movemos movemos el bloque hasta donde muevelo este modelo más más magia más magia mejor lo mejor será apuntar acá a ese coso y alcanzamos a darle listo hecha hemos flechas al tope pero no por mucho a duras penas hemos gastado unas poquitas nada más bueno nos quitamos nos quita un poco de vida pero bien ahora si por bien ya miren tres pasos más otro paso más y luego ahora si fecha ahora si vamos vamos nos movemos el bloque movemos el bloque bueno mira aún quedamos con esta cantidad de daño así que no 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 importaría mucho hemos sabido aguantarlo de muy buena manera moviendo el bloque y el hueco que fue a dar y si lo único que lo que ahora solamente queda voltearlo pero solamente para así para ir a esa plataforma sólo por eso eso podría marear a uno bueno esos son no son no son nada más que para farmear los enemigos para farmear magia y fechas pero no hay para farmear mira bueno ahora nos gastamos un kitín de magia y un kitín y una sola flechita y un ah aquí un hechicero bien voy a así voy a colocar flechas normales y tal vez para decir magia dónde dónde estará aquí mam 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 esperamos y mam uis fecha es patriciada esperar y mam y mam uis fecha es patriciada no mam hay falle baila y toma baila y recibe un golpe un fechazo ah what bueno empieza lo difícil estos magos reflejos no me falle corre 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 uy eso estuvo taquete difícil toma bueno estando cerca para que despedición flechas que que ay corre corre uy me alcanzo a dar uy que casualidad le di ah recorre uy no me di toma uy no me di ay no me caos me quito un poquito de corazones pero no me no importa no es tan importante no no yo necesito pero estos trozos de lava si me me si me me importan pero pueden causar mucho daño poca broma mmm no mire bien ah aquí había un cofre pero no aquí debería llevarme por un cofre como dije anteriormente ya por fuera de cámara puedo ir por hadas por ahora no no aquí tenemos lo que necesitamos las las hadas del de la de la torre de piedra solamente nos dan un objeto así que no es nada importante tan poy esa vez no no es necesario llevárnoslo y no atacarlo no no es débil no ah claro olvidé que las flechas que utilizo no son flechas cualquiera no son cualquier flecha no son cualquier flecha pero bueno pero bueno a volar vuela 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 sin parar y uy jeje rat tontería me va a cosa caro quita me va a la una t , la Para que no molestes. Y ahora aquí están para ir, necesitar flechas de luz si o si. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se supone que le estoy dando, ah claro, flechas de luz. Ah, me olvidé que no tenía las flechas de luz, vaya feo. Ah, me olvidé que no tenía las flechas de luz. Para andar de valiente. Bueno, para que no me estorbe el camino. Bueno, me da magia pero no flechas. Esto es un armoz muerto. Y listo. Sal de ahí, sal de ahí. Uf, esto es un poco peligroso. Necesitaré la ocarina del tiempo. Y listo. Ya me la he aprendido. La elegía al vacío. Uy, esta estatua de Link. Y que da mal rollo. Ese sustituto de Link. Da mal rollo. Sí. Sí. Y ahora... Bueno. Ese debe ser la llave. Sí. Tenía la pinta de ser un cofre con llave No vamos a perder más tiempo con estos Nada Bueno, lo bueno es que me deja aquí Un momento Un momento Ahora sí A bucear Y luego Al mapa Sigamos el camino Mi espada es más fuerte Y eso es decir mucho Vamos a quitar la espada de luz Para cambiar las flechas de luz para hacer tan solo flechas Sí, sé que se van a gastar Pero vale la pena Así Así eliminamos un peligro Vamos a volar Por aquí Y listo Nuestra coraza Es una BQ De madera pero resistente A no ser que sea fuego Porque el fuego La madera se consume con el fuego Nos vamos Los esqueletos esos Y ahora Y ahora Pueden darle click en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Tu video todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Gracias!